Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Navidad 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 ¡Para! 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 ¡Gracias! 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 Celebrando a manera que va dentro de mi corazón y si acaso ya inconsciente amoreado por los tubos de alcohol, no se muerde el cerebro, si en el alma se aclaró, no tiene su razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!